Mami, la hija pequeñita, este, mami, cuánta gente que te saluda, dije, qué bueno, ves, toda la gente con las telas para las cortinas, para los cojines, para hacer flores navideñas, así es que es, qué bueno, buenísimo que estaban todas activas, todas trabajando, así que, bueno, y hoy todas viendo el programa, el Facebook, el taller de soño, le da click a me gusta y listo. Este sábado nos reunimos aquí en Valencia para hacer juntas todos, todos, todos los drapeados, ok, ahí está, las espero a todas, vamos a hacer 8 y les voy a sortear este que está acá entre la participante, que es hermoso, ya se lo lleva listo para colgar en su casa, ven, ahí está, van a hacer estos 4, van a hacer esto y una más que va, les voy a entregar el manual, todos los patrones y tienen que traer como siempre una cajita con todos los implementos de costura, llamen a Beatriz al 0241-891-8586, como yo estoy aquí en el programa y no pude hablar todavía con Beatriz, avísenle a Beatriz que el curso es de drapeado, si, ustedes que son mis amigas, ya le coloqué las letras, ya terminé, ya está listo, las letras vienen en el patrón, bien bonita, voy a correrme para acá, voy a drapear la onda y con eso voy a terminar, voy a dejar para otro programa las cascadas laterales, para que usted tenga su clase como se merece, como debe ser, esta es la parte de abajo de la onda, el otro piquito más chiquito es la parte de arriba y ahora voy a empezar a hacer el drapeado, comenzamos por acá, agarro esta letra, yo lo voy a ayudar señorita, ahí está, acá, esta es la E, la letra E, ¿verdad? y la voy a subir y la voy a poner acá, con esta otra letra E, ahí está, sí, como estoy solita en la casa, bueno, no voy a irme para el otro lado para no marear a los camarolas, otra vez, agarro la D y voy a formar mi segunda onda, agarro la C, lo voy a formar esta, ¿ven? necesito ir para allá, voy a ir para allá un momentito, porque si no se me descuadra la historia ah, pero, Gregorio es un experto, ¿ven? ok, entonces, por eso le decía que se me descuadra, aquí voy a armar una onda, una, dos, ahora voy con esta esta parte es la que más le gusta a las chicas en el curso ¿qué es eso? hoy señora, hoy están, señora, o sea, estar yo de este lado y tener que ver y escuchar las cosas es difícil, vamos por acá ahí va, ya se ve la forma, ¿verdad? ahí sí, súper lindo vamos entonces a la última la letra A es la que hace que todo esto que nosotros veníamos preparando como un arbolito, como una escalerita quede en una línea recta en la parte superior, ahí va esta, viene para acá es fácil, se lo voy a dedicar este programa con mucho cariño a la señora María Mejía a ver que por favor, señora María, ojalá esté viendo el programa no se me haya ido a ninguna parte al mercado ni nada, que usted estaba dudosa y nerviosa porque no le salía esta cortina ay, ojalá María la esté viendo de Maracay, ahí está, ¿ves? bueno, listo, eso es todo eso es todo una vez que usted tiene todo esto listo acá yo siempre hago como una pequeña prueba o busco, no sé, un palito, una regla algo que tenga por ahí la pongo así para poder ya va que me voy a poner al revés para que ustedes puedan ver cómo le va a quedar formada este drapeadito, ¿ves? y ahí empieza a caer la onda y ahí está, ¿ves? se empieza a formar me falta acomodarlo un poquito acá vamos a ver cómo hago bueno, ahí está, ahora se lo van a formar, ¿ves? listo ahí la tengo ¿la entendió, Carlos? ah, muy bien ahí está para que fabrique ahí está para que sea un muchacho de bien ¿te parece? está bien ahí está espectacular yo hoy aquí en el programa me tardé lo que dura el programa, ¿verdad? porque quería eso quería que ustedes vieran cómo se forraban cómo era el tipo de tela cuánto les hacía falta y todo eso realmente en el curso es pero muchísimo más rápido en esta oportunidad para este curso particularmente de este sábado este sábado creo que es 3 3 de noviembre ¿ok? este sábado 3 de noviembre yo les voy a dar a cada una de las participantes de parte del curso de obsequio un rectángulo de la tela para que se lleven esta onda a casa lista así como está ¿ves? ya saben así que ya se la van a llevar lista algunas dos o tres se van a ganar toda la cortina completa maravilloso en el sorteo que se hace pero las otras chicas se van a llevar a su casa tranquilas también toda la enseñanza en la tela que les va a venir de regalo incluida también en el seminario el número que ustedes van a llamar es el siguiente que es el nuestro que es el 0424 490-5990 la que no pueda viajar porque está en otro lugar de Venezuela tiene otros compromisos o cosas que hacer simplemente adquiere el manual yo se lo voy a mandar ¿ok? también me voy a tomar el trabajito de cortarle la telita para mandársela con mucho cariño a ustedes para que les llegue la ondita y no se vayan a perder ni un solo programa especial de drapeado que vamos a tener durante esta y la próxima semana hoy hice la onda luego voy a hacer las dos cascadas laterales cambiando un poquito de tema aquí ya estoy lista con el drapeado voy a traer los dos kits que tengo hoy ¿ok? estamos haciendo de todo este es el del muñequito de nieve lo puedes solicitar y el curso es nada adquiere el patrón y viene el martes de 2 a 6 de la tarde o hoy lunes de 2 a 6 de la tarde y lo armamos juntas y el nuevo que le saqué ahora es este este se lo saqué nuevo que es la galletita ¿ok? y este es la que no quiere porque tiene mucho material en la casa y dice no Sonia yo no quiero yo tengo muchos ojos mucha manta polar solamente solicita los patroncitos y se los envía ¿ok? así que eso es todo lo que les preparé a pedido de todas ustedes también les recuerdo que tienen el curso del heladito que viene con todo el heladito la chupeta los muñequitos fíjense ahí lo tienen el heladito bueno es una creación de mi mamá Beatriz que está aquí gracias Beatriz hizo muchísimos modelos todos espectaculares así que no solamente le vamos a enseñar a hacer el que tenemos ahí también tenemos con otro tipo de formas para hacer lo que es la crema lo vamos a ir decorando ¿ven? esto lo preparó ella se los va a enseñar a hacer todo esto así que bueno ahí tenemos todo 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 lo que le preparamos para todos ustedes yo les deseo que tengan una semana espectacular recuerden que se cuiden mucho mucho nosotros estamos usando los búhos para estar especialmente en las noches con los ojos abiertos así pendiente de todo lo que está pasando cuidemos a la familia yo sé que queda como pesadito estar diciendo hijo por favor avisa manda mensajes temprano pero bueno lo tenemos que seguir haciendo hoy más que nunca así que bueno les mando un beso a todas las quiero muchísimo y a partir de ahora recuerden que las estamos inscribiendo en el super seminario de drapeado de este próximo sábado las espero y las quiero muchísimo fue un placer un placer